¿Por qué en España llevamos cuatro años repitiendo las elecciones generales? Pedro Sánchez ganó las elecciones del 28 de abril, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. Unidas Podemos estuvo cinco meses proponiendo al PSOE formar un gobierno de coalición de izquierdas, pero Pedro Sánchez ha decidido ir a unas nuevas elecciones antes que gobernar con Unidas Podemos. ¿Esta estrategia es solo cosa de cuatro meses o lleva siendo la misma desde hace cuatro años? Repasemos qué ha hecho Pedro Sánchez después de todas las elecciones generales. Diciembre de 2015. PSOE, Podemos e Izquierda Unida obtuvieron juntos más de 11 millones de votos. Había números para formar un gobierno progresista. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? ¿Un gobierno de izquierdas con Podemos? No. Pedro Sánchez hizo un pacto con Ciudadanos que no sumaba mayoría suficiente. Un pacto que asumía el 80% del programa de este partido de derechas y que hacía a Albert Rivera vicepresidente del gobierno. El acuerdo Sánchez-Rivera no obtuvo el respaldo de ningún grupo en el Congreso y hubo que repetir las elecciones. Tiempo después, Pedro Sánchez confesó en televisión que el poder económico y mediático le había presionado para que no llegara a un acuerdo con Podemos. Ha habido determinados medios de comunicación que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían e irían en contra de él. Junio de 2016. Se repiten las elecciones. De nuevo, había números para formar un gobierno de izquierdas entre las dos fuerzas políticas. ¿Y qué ocurrió? ¿Hizo el PSOE un gobierno de izquierdas? No. Tras meses de bloqueo, el PSOE forzó la dimisión de Pedro Sánchez para entregar el gobierno al PP de Mariano Rajoy. Y la decisión no ha sido fácil. ¿Pero lo hicieron porque Pedro Sánchez quería llegar a un acuerdo con Unidas Podemos? No. Lo que quería Pedro Sánchez era ir a unas terceras elecciones. Es decir, en el PSOE había dos posturas. La de quienes querían dejar gobernar al Partido Popular, que fue lo que finalmente sucedió, y la de Pedro Sánchez, que apostaba por forzar unas terceras elecciones. Lo que fuera con tal de no gobernar con Unidas Podemos. Dos años después, Sánchez se convirtió en presidente del gobierno con una moción de censura a Rajoy, articulada por Pablo Iglesias. Es decir, se demostró que Sánchez podría haber sido presidente desde 2016, dado que ya había esos mismos números en el Congreso para un gobierno de izquierdas. Pero el PSOE prefirió entregarle el gobierno al Partido Popular. Y llegamos a 2019. El 28 de abril se celebraron elecciones generales anticipadas tras el fracaso del gobierno en solitario del PSOE, que no es capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado. De nuevo, la ciudadanía española vota para frenar a la derecha y formar un ejecutivo progresista. Hay números para un gobierno de izquierdas entre el PSOE y Unidas Podemos. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? ¿Un gobierno de izquierdas con Unidas Podemos? No. Sánchez ha estado cinco meses pidiendo a la derecha que le haga presidente para no tener que pactar con Unidas Podemos. O en otras palabras, después de una campaña electoral en la que pidió el voto a la izquierda para que la derecha no llegara al gobierno... Pidió el voto a la derecha para que la izquierda no llegara al gobierno. Y, como no lo ha logrado, ¿qué ha decidido? Exacto. Ir otra vez a unas nuevas elecciones. Pedro Sánchez lleva cuatro años abocando a España a la inestabilidad, el bloqueo político y la repetición de elecciones por negarse a gobernar con Unidas Podemos.